hola a todos bienvenido a amarte v con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceihan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos halil ibrahim ceihan pagó oficialmente dinero para participar en la serie sila turcoglu halil ibrahim ceihan uno de los nombres más comentados del período reciente pagó oficialmente dinero para participar en la nueva serie de sila turcoglu aquí están los detrás de escena y los detalles de este sensacional desarrollo introducción halil ibrahim ceihan es conocido como un actor talentoso que ha conquistado el mundo de la televisión turca en los últimos años ceihan quien se ha ganado una amplia base de admiradores gracias a su buena apariencia y su exitosa actuación recientemente saltó a la palestra con una noticia que golpeó al mundo de las revistas como una bomba se afirmó que el famoso actor pagó una cantidad significativa de dinero para participar en la nueva serie protagonizada por si la turcoglu reuniéndose con si la turcoglu halil ibrahim ceihan y si la turcoglu habían trabajado juntos antes y se ganaron la admiración del público con su armonía en pantalla energía si bien los proyectos en los que participó el dúo batieron récords de ratín también fueron seguidos con gran interés por los fans este nuevo desarrollo aumento aún más las expectativas de que los ex socios volverán a reunirse detrás de escena de las reclamaciones según las acusaciones que circulan en el baxtas de la revista halil ibrahim ceihan realizó un gran pago a la productora para participar en la serie protagonizada por si la turcoglu al parecer este pago se considera un paso importante en términos de mostrar la confianza del actor en el proyecto y cuanto desea este papel ascenso en la carrera de halil ibrahim ceihan halil ibrahim ceihan ha participado en muchos proyectos exitosos desde que inició su carrera como actor ceihan que se ha hecho un nombre con su actuación especialmente en series dramáticas tiene una amplia base de fans se sabe que el guapo actor continúa negociando con los productores para nuevos proyectos y hace un intenso esfuerzo para sumar nuevos éxitos a su carrera declaración del productor la productora hizo un comunicado oficial sobre las acusaciones sobre la participación de halil ibrahim ceihan en el proyecto en el comunicado se decía halil ibrahim ceihan hará una gran contribución a nuestra serie como actor talentoso y popular estamos felices de trabajar con él y muy emocionados por esta asociación hemos trabajado con halil antes y logró grandes cosas es un gran placer para mí participar nuevamente en el mismo proyecto con él presentaremos una gran historia a la audiencia turco blue también dio pistas sobre los detalles del proyecto reacción de los fans la noticia del reencuentro de halil ibrahim ceihan y si la turco blue tuvo un gran impacto en las redes sociales los fanáticos del dúo recibieron con alegría este desarrollo y declararon que estaban esperando con ansias los nuevos episodios de la serie miles de comentarios y compartidos se realizaron en plataformas como twitter e instagram detalles sobre la serie la nueva serie cuyo nombre aún no ha sido anunciado llama la atención por su fuerte historia y elenco estelar el guionista de la serie es conocido por su trabajo exitoso en el mundo de la televisión turca sentado en la silla del director hay un director que ha llevado a cabo muchos proyectos exitosos la productora planea promocionar la serie en los próximos días el papel de halil ibrahim ceihan también han surgido algunos detalles sobre el personaje que interpretará halil ibrahim ceihan en la serie el apuesto actor interpretará a un poderoso y carismático hombre de negocios en la serie el pasado de su personaje y las dificultades que vive brindarán al público momentos emotivos el personaje de sila turco glu sila turco glu interpretará a una mujer fuerte e independiente en la serie la intersección de su personaje con el empresario interpretado por halil ibrahim ceihan formará la historia principal de la serie las escenas emotivas y dramáticas entre el dúo mantendrán al público pegado a la pantalla expectativas para la serie la productora apunta a que la serie llegue a una gran audiencia se están haciendo esfuerzos meticulosos para garantizar que el proyecto alcance la cima de las calificaciones y se convierta en una serie de larga duración la armonía de halil ibrahim ceihan y sila turco glu jugará un papel importante en el éxito de la serie conclusión el pago realizado por halil ibrahim ceihan para participar en la serie protagonizada por sila turco glu causó un gran impacto en el mundo de las revistas si bien este desarrollo entusiasma a los fanáticos del dúo los productores de la serie también tienen grandes esperanzas en esta asociación el nuevo proyecto protagonizado por halil ibrahim ceihan y sila turco glu parece hacerse un nombre en el mundo de la televisión en el próximo período queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós